La novela no solo sobre José, un chabón que no de lo más normal de la vida bebiéndose unas chelas y en la peda decide mostrarle su diario a sus amigos, donde tenía escrita parte de su vida privada así que hoy en telos somos y no más, de sobremesa La historia comienza con los pibes bebiéndose unas chelas de lo más normal en su casa y a saber que tenían esas chelas porque de repente todos empiezan a discutir sobre la utilidad del ser humano y el por qué nadie puede ocuparse de todo así como parte de quienes somos, lo obtenemos al leer y sentir emociones que solo podemos sentir viviendo y así tal y que estaban tan aburridos que José decías leerle su diario a Juan y a Óscar Oh, para, ¿no te dije quiénes son Juan y Óscar? Bueno, todo eso te lo digo ahora porque se viene la explicación Resulta que a todo esto José tiene dos amigos que lo acompañan en esta historia Ellos son Juan, Rovira y Óscar Sanz Siguiendo con el tema del diario, todo transcurre en Europa La revelación más revelación de la historia de las revelaciones La historia del diario El diario hablaba sobre las experiencias personales de José sus opiniones e inseguridades su visión del mundo y lo más importante el amor el amor heterosexual en este caso el interés amoroso de José es Elena una pibita que le hace ojitos en un hotel en Suiza y a la que él ve como una mujer perfecta que ejemplifica todas las cualidades de la persona ideal para él por lo que la trama principalmente se centra en la búsqueda de Elena quien resulta que murió debido a una enfermedad en ese momento desconocida Adiós Elena que la fuerza te acompañe el resto del diario solo habla de como la sociedad en ese momento atravesaba por un gran cambio hacia la modernidad y la cultura iba a ser fundamental para cambiar el esquema social en el que se vivía en esos tiempos o algo así esto fue de sobremesa resumido así nomás no te vayas de aquí sin darle un me gusteada una suscribida y una compartida además de eso comenta y nos vemos en la próxima